De que las tareas a realizar no quedaran aquí, espero que se completen muchas otras acciones y logren de esta manera un efecto multiplicador que inspire a otras personas a generar resultados con el respaldo científico de los investigadores. Los efectos positivos en el medio ambiente solo serán posibles debido a nosotros y no por nuestra diferencia. Y siempre es importante recordar que esto que empezó como una reunión de unos cuantos profesores de unas universidades del centro del país, hoy es un evento de corte internacional. Hoy es un evento que ve cómo ha crecido la ciencia ambiental en México. Este congreso internacional y nacional son la oportunidad de los profesionales que requieren para interactuar, intercambiar ideas, experiencias y en el marco de lo académico estructurar un pensamiento global para establecer convenios de colaboración y vinculación, para que nuestros alumnos y docentes vean enriquecidos sus anhelos de alcanzar los objetivos de mejorar el medio ambiente, fortaleciendo con sus pares las premisas que en lo individual crearon todos los documentos y les intereses han acabado con sus compas